Ya sabíamos que desde que se desveló su trama de corrupción, usted iba a decir barbaridades a cada cual mayor para desviar la atención. Lo que no nos imaginábamos es que alguien pudiera superarla. Denle las gracias al consejero Osorio, porque es imposible decir una cosa más miserable sobre algo tan preocupante como que el 22% de los madrileños está en riesgo de pobreza. Esperemos que pida perdón. Y ahora vamos con lo suyo. Mire, mire que he visto casos de corrupción en el turno de oficio y los acusados lo primero que hacen siempre es negarlo todo, como hizo usted aquí. Pero después salió en rueda de prensa y reconoció que su hermano cobró de un contrato en el que no aparecía. Y todo esto según usted. Mire, si yo fuese su abogada, le daría varios consejos. Lo de cambiar siete veces de versión no es buena idea, le hace más sospechosa. Lo de utilizar como testaferro a una empresa de un colega suyo, de primero de corrupción, señora Ayuso. Lo de decir públicamente a todo su séquito que cierre la boca le hace parecer más nerviosa que nunca. Y lo que desde luego no tiene justificación y desde luego es imposible de defender es que mientras firmaba contratos para dar dinero público a su entorno, en el peor momento de la pandemia, con esa misma mano, con ese mismo boli, en esa misma mesa, estaba usted firmando los protocolos de la vergüenza que dejaron morir a 7.000 personas en residencias. Le repito, esto no tiene defensa, no hay por dónde cogerlo, señora Ayuso. Y esto se lo digo como ciudadana, porque como abogada, evidentemente lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y será la justicia la que determine su responsabilidad penal, lo que desde luego que ya no tiene es la confianza de la ciudadanía. Usted y su partido están representando lo peor de la política y lo llevan haciendo desde hace 27 años. Yo de verdad que no sé que tendrá ese escaño que parece el anillo único, porque todo aquel que se sienta en él de su partido acaba o imputado o condenado. ¿De verdad quiere hacernos creer, señora Ayuso, que de los 45 millones de españoles, justo a su hermano le adjudicó usted un contrato? Bueno, ese y 17 más desde que usted está sentada ahí. Deje de tomarnos por imbéciles, se lo digo de verdad, señora Ayuso. Para colmo, hace dos días en una entrevista usted aseguraba que volvería a hacerlo. Yo ya no sé si es ignorancia o si es arrogancia, pero es que usted no sabe que existe un código ético que le impide contratar con amigos, que le impide contratar con familiares y con empresas de su entorno. Yo no sé si es que no lo conoce o se lo ha leído al revés, porque es que no se ha dejado ni uno, señora Ayuso. Ha cantado usted línea y como siga así puede cantar bingo. Le voy a decir una última cosa. Deje de victimizarse. No somos nosotros los que hemos metido a su familia en esto. Ha sido usted. Muchas gracias, señora presidenta.